Por ti, por mi, por Chile, conversemos con Bernardo Jabalquinto Nuestro programa de gobierno contempla como eje principal el desarrollo de nuestro país con la aplicación de una economía humanista que hace énfasis en el progreso y en la felicidad del ser humano y cuya implementación depende de un cambio en la estructura del modelo de negocio que nuestro país ha alimentado durante los últimos 30 años y el cual ha aniquilado el sueño, la fe y la esperanza de miles de chilenos y chilenas porque pone su atención solo en la generación de ganancias sin importar el costumado. Para lograrlo, debemos resolver las necesidades económicas de los chilenos atrayendo capitales extranjeros como empresas manufactureras y ambientales que inviertan en la investigación, desarrollo, innovación y emprendimiento social y que capaciten y den empleo a nuestros trabajadores con un salario universal por encima del sueldo mínimo existente en nuestro país. Soy Bernardo Jabalquinto, conversemos. JABALQUINTO 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 Gracias por ver el video.